A ver todos aquellos que extrañan a la vieja Si vieras ¿Cómo dices? Yo En mi locos te ves En mi locos te ves A ver los tres te van a los oídos Sí Yo como te recuerdo Será porque te vienes Espero que tú Oíste Es tú Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escuchar la que duermes De ti Cómo me acuerdó De ti Una loca salió de este Hidalgo Por favor la orilla 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 Buenas En serio Rajo las mujeres Con las arrabiadas Lo sé que hizo mi Hacienda 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!